La probabilidad de estadística es fundamental en nuestro día a día, porque los medios de comunicación o informes médicos, económicos, muchas veces nos llegan a través de la estadística de la probabilidad. Por lo tanto, siempre están presentes. Pero luego es fundamental, y es un poco lo que he intentado transmitir en mi conferencia, que es una herramienta muy potente. Lo que pasa es que esa herramienta es muy potente, hay que utilizarla bien, y luego no solo utilizarla bien, sino saber interpretar los resultados que vienen de esa herramienta fundamental. Y cuando lo haces mal, es decir, la utilizas mal, o entiendes mal los resultados, puede ocurrir que gente vaya a la cárcel, que entendamos mal una cuestión médica, o incluso que el Challenger, como pasó, pues estallara. En el caso del Challenger, que este no lo he contado, pero es también un caso conocido, el asunto es que había unas condiciones muy malas a la hora del lanzamiento, de mucho frío, y no se sabía cómo se iban a comportar unos elementos del Challenger, unas anillas. Y entonces se miraron los datos que se conocían, y se hizo una mala conclusión estadística de los datos que se tenían. Y por lo tanto, pensaron que no pasaba nada, y efectivamente sí pasó. Y de hecho, la comisión que estudió esta desgracia, pues lo que dijo es que a partir de entonces tenía que haber una comisión de expertos en estadística que supervisara un poco este tipo de cuestiones. Me he centrado, perdón, en el caso de Sally Clark, que debido a que se interpretó mal el tema de la probabilidad de que ocurriera una desgracia, le acusaron de matar a sus dos hijos, se utilizó mal la probabilidad, se interpretó mal y se acabó llevándole a la cárcel. Por desgracia, se tardó varios años en descubrir que el argumento no solo era erróneo, sino que no había motivo para llevarle, y eso destrozó su vida. Entonces, la mala utilización no solo impide el desarrollo de la ciencia, sino que puede acabar con desgracias personales como el caso de esta mujer. La conferencia empezaba con un ejemplo, hombre, un poquito teórico de lo que es un falso positivo, y dónde puede ocurrir, y a la vez incidir un poco en que si la información que tenemos no es correcta, pues tanto los médicos como los pacientes interpretamos mal lo que está ocurriendo, y por lo tanto no siempre tiene que llevar una desgracia, pero no nos ayuda a entender bien cuál es el problema o incluso la gravedad de lo que está ocurriendo. Y los falsos positivos, bueno, por ejemplo, en los casos del test de drogas que se hacían antes en los coches, pues se detectó que había muchos falsos positivos y hubo que cambiar la forma de hacerlo. Obviamente, aún arrastramos mucho de eso. Es cierto que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo que hay una labor muy importante de divulgación en los últimos 10-15 años, aunque viene de mucho antes, y eso ha conseguido que la gente vaya acercándose cada vez más a las matemáticas. Pero es cierto que aún tenemos muchas barreras, tanto sociales como en educación. La educación tiene que ajustarse cada vez más, hay que intentar hacer la mejor educación posible, y primero que nos enseñe a poder utilizar esa herramienta matemática, pero también que nos enseñe a no tener miedo a manejarla. Y luego hay que también avanzar socialmente. Si alrededor nuestro todo el mundo habla de las matemáticas como un cierto ogro, aunque eso está cambiando, pero eso también nos transmite como personas una cierta imagen. Entonces, hay mucha gente que aún le tiene un cierto miedo. Ya digo, va cambiando mucho, pero hay que seguir avanzando. Divulgamat yo creo que fue un punto importante de inflexión en cierto momento. Tras el año mundial de las matemáticas, en el año 2000, la comunidad matemática tuvo muy claro que había que hacer cosas cada vez más importantes en el campo de la divulgación. Entonces, la Real Sociedad de Matemáticas Española, allí montamos una comisión de divulgación, montamos de Divulgamat, e intentamos avanzar en la divulgación de las matemáticas. Divulgamat lo que quería ser era un portal de divulgación, pero también de información, donde todo el mundo pudiera acercarse, y acercarse a todos los niveles, con todas las perspectivas, es decir, se trata de que sea abierto tanto en la gestación como en el acercamiento. Pues la gente interesada, por ejemplo, en el arte, allí puede tener material de arte relacionado con las matemáticas, pero literatura, papiroflexia, libros de divulgación... Se trata un poco de eso, de ayudar un poco a la gente en esos diferentes acercamientos, y también dar herramientas, porque quien a veces quiere acercarse tiene ahí un material o una información, o desde el profesorado, o gente de la divulgación, queremos también acercar temas, eso es una buena base de información que puede ser utilizada por cualquiera, porque yo creo que la cultura tiene que ser universal, y por lo tanto, ahí está Divulgamat un poco en esa filosofía, pues es una herramienta también para acercar las matemáticas. Gracias. Gracias. Gracias.